Hola a todos amigos y a todos estamos en un nuevo video para el canal Esta vez hablaremos sobre la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 Como ustedes sabrán en el video de hoy estaremos hablando de lo que vienen siendo todos los equipos y los grupos Que van a conformar esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 que empieza a partir de mañana martes En el video de hoy también además estaremos dando un pequeño análisis y una pequeña predicción En cuanto a lo que vienen siendo los distintos grupos y quienes pueden ser los dos candidatos a pasar a los octavos de final Y el candidato a quedarse con el cupo para ir a la sudamericana, que en este caso sería el tercero de cada grupo Bien, vamos a empezar con lo que viene siendo el video repasando los distintos grupos ya conformados equipo a equipo Bien, en el grupo A tenemos al campeón vigente Flamengo con también el campeón vigente Independiente del Valle El campeón de la Copa Sudamericana y después a Junior y a Barcelona de Guayaquil En el grupo B tenemos al Palmeiras, a Bolívar, a Tigre y a Guaraní de Paraguay En el grupo C por otro lado tenemos a Peñarol, a Colo Colo de Chile, a Atlético Paranaense de Brasil y al Jorge Wilsterman de Bolivia En el grupo D tenemos a River Plate, a São Paulo, a Liga Deportiva Universitaria de Quito y a Binacional de Perú En el grupo E tenemos al Gremio, a Universidad Católica, a América de Cali y a Internacional de Porto Alegre Aquí vamos a tener una similitud, es que Internacional y Gremio ambos son de Porto Alegre y va a haber un clásico del fútbol brasileño en el grupo E Así que va a estar muy bueno En el grupo F vamos a tener a Nacional de Montevideo con Racing, Alianza Lima y Estudiantes de Mérida En el grupo G vamos a tener a Olimpia, a Santos de Brasil, a Delfín de Ecuador y a Defensa y Justicia de Argentina Y en el grupo H, cerrando, empieza con Boca, Libertad de Paraguay, Caracas y Deportivo Independiente Medellín de Colombia Esos serían todos los equipos que van a estar disputando esta Copa Libertadores en la fase de grupos Y todos los grupos como están conformados uno a uno Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que se suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo semana a semana Además también si les está ocupando la idea del video, por favor les pediría que den like Así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytof- en Instagram El cual es el sitio oficial del canal en el cual encontrarán noticias sobre fútbol y sobre todos los videos que voy subiendo semana a semana Además también pueden seguir la página-stefvisión- el cual es un emprendimiento familiar sobre la venta de armazones y lentes de sol Ahí también en Instagram Así que si les copa alguna de las dos páginas pueden seguirla tranquilamente Los links están en la descripción Muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video Ahora sí vamos a empezar con lo que vienen siendo las predicciones y los análisis de los distintos grupos Y los clasificados a los que vendrían siendo los octavos de final de una manera hipotética según mi opinión Bien, en el grupo A como ya les decía tenemos a Flamengo, Independiente del Valle, a Junior y a Barcelona La verdad que es un grupo muy pero muy difícil para todos los equipos ya que bueno hay distintas calidades Pero la verdad que vienen todos con buenas actuaciones La verdad que en cuanto a juego todos pueden ganar el grupo tranquilamente y todos pueden o todos tienen las mismas posibilidades de clasificar Así que creo que podría ser catalogado como uno de los grupos de la muerte Si bien en esta Copa Libertadores son todos muy parejos los grupos Este creo que es uno de los más complicados para jugar siendo estos equipos Y yo creo que bueno, en mi caso yo creo que el Flamengo podría ser uno de los que clasifique Y el segundo clasificado podría ser Barcelona de Guayaquil Ya que ha demostrado una gran primera fase de esta Copa Libertadores Ya que ha empezado en la primera fase goleando Después también en la segunda le ha goleado contra Alianza Lima Y en la tercera fase ha también goleado a lo que venía siendo a Cerro Porteño Y metiéndose en este grupo A de esta Copa Libertadores La verdad que viene muy bien, creo que ganó por 4 o más goles en cada fase Y la verdad le tocaron rivales complicados Y bueno, pudo superarlos partido a partido muy pero muy bien Después bueno, como les decía Independiente del Valle viene bastante bien en Ecuador Viene de ser campeón de la Copa Sudamericana del año pasado La base del equipo es más o menos la misma Así que yo creo que va a mantener la calidad para enfrentar esta Copa Libertadores Y en cuanto a Junior es muy bueno en Colombia La verdad que está haciendo una muy buena campaña Muchos me dijeron en el video anterior de la Copa Libertadores Que menosprecié a Junior La verdad que no, la verdad que bueno Cuando tuve que dar mi perspectiva del grupo A Yo puse a Flamengo porque es el rival más duro Si le pudo hacer partido al Liverpool Y sigue teniendo ese mismo equipo Y pasó por encima Independiente del Valle Si bien en lo que viene haciendo la Recopa Sudamericana Que se jugó hace muy poquito Independiente del Valle demostró un muy buen fútbol en la ida En la vuelta ya con uno menos Flamengo Le ganó 3 a 0 Después bueno, quedó expulsado uno también de Independiente del Valle Pero la verdad que hizo un muy buen partido Flamengo Y lo pasó por encima Y bueno, yo creo que el grupo es muy duro para Junior No estoy diciendo que sea un mal equipo Pero yo creo que de los 4 equipos Es el que menor posibilidad para mí tendría de pasar de ronda Y el equipo que iría a lo que viene siendo la Sudamericana Sería Independiente del Valle En este caso, como ya les dije Los dos clasificados serían Flamengo y Barcelona Y el clasificado a Sudamericana Y quedaría tercero en este caso Sería Independiente del Valle Y cuarto, cerrando el grupo Sería Junior de Barranquilla Bien, pasando a lo que viene siendo el grupo B Tenemos a lo que viene siendo, como ya les decía Palmeiras, Bolívar, Tigre y Guaraní Acá tenemos el punto aparte Se podría decir de que Tigre está en la B nacional O lo que se llama primera B en Argentina La verdad es que es un equipo de segunda categoría Creo que es la primera vez que pasa en la historia Que un equipo de la segunda categoría De cualquier fútbol, de cualquier liga de Sudamérica Juega una Copa Libertadores Estando en ese estado, digamos En una categoría inferior a lo que es Una primera división de cualquier país Y bueno, es un caso atípico Ya que bueno, Tigre el año pasado Ha ganado la Copa de la Superliga en Argentina Y bueno, de esta manera se ha clasificado A lo que venía siendo la Copa Libertadores de este año La verdad es que le tocó un grupo muy duro Ya que va a tener que ir a la altura con Bolívar Que la verdad es muy buen equipo Va a tener que disputar contra Guaraní Que viene arrasando en lo que viene siendo Las primeras fases de Copa Libertadores Desde las fases previas Viene a paso firme Y es muy buen equipo para Para pasar en este grupo Y bueno, después el duro Palmeiras Que va a tener que ir a Brasil Y va a tener que jugar allí Contra uno de los grandes de Brasil Y la verdad es que le tocó un muy duro grupo Bueno, quienes podrían pasar en este caso Yo creo que Palmeiras y Guaraní Serían los que pasarían a la próxima ronda A los octavos de final Y en el tercero o el clasificado a Sudamericana Yo creo que sería Bolívar de Bolivia Y Tigre cerraría el grupo Por detrás de los otros tres equipos mencionados anteriormente Eso más o menos sería lo que viene siendo el grupo B No tan detallado Pero bueno, yo creo que esas son las expectativas Que la mayoría tienen Y que podrían cumplirse tranquilamente En el grupo C Tenemos como ya les decía A Peñarol, Colo Colo Atlético Paranaense Y Jorge Bilserman En cuanto a este grupo La verdad que también es bastante parejo Más que todo por Peñarol, Colo Colo Y Atlético Paranaense Muy buenos equipos Jorge Bilserman no se queda atrás Ya que ha hecho varias hazañas en estas Copas Libertadores pasadas Y también lo beneficia el tener altura Si mal no recuerdo Es de Cochabamba Así que creo que tiene algo de altura Que puede beneficiar a su equipo Sobre conjuntos como Peñarol y Atlético Paranaense Que es todo mucho llanura Bien ¿Quiénes se pueden llevar el grupo? Para mí El candidato a ganar el grupo A quedar primero sería Peñarol Y el que compartiría segundo y tercer puesto Los que estarían en la pelea serían Colo Colo y Atlético Paranaense Y último quedaría Bilserman Colo Colo yo creo que quedaría segundo Y Atlético Paranaense iría directamente como tercero A la Copa Sudamericana Así como está en esta foto Podemos ver que Peñarol quedaría primero Colo Colo segundo Atlético Paranaense tercero Y Bilserman cuarto Así es como yo creo que va a quedar el grupo también Bien En cuanto al grupo D Tenemos a River Sao Pablo Liga Deportiva Universitaria de Quito Y Binacional de Perú La verdad que es un grupo bastante difícil Más que todo para Binacional Que es el inexperto O uno de los inexpertos En esta Copa Libertadores La verdad que Es también una de las sorpresas de la Copa Veremos como desarrolla su juego En cuanto a estos tres grandes del continente Y con gran pasado y gran presente Como en el caso de River Y el Deportiva Universitaria de Quito Más que todo Sobre Sao Pablo Que para mí en estos momentos No viene tan bien como hace años atrás Y creo que Bueno Yo creo que Es uno de los que menos va a dar batalla En el grupo Junto con Binacional Pero ¿Va a estar a la altura De este grupo? Yo creo que sí Pero no va a lograr Alcanzar los octavos de final En mi opinión Yo creo que los que se llevarían el grupo Claramente Y pasarían a octavos Serían River Y Deportivo Universitario de Quito O la Liga de Quito Y el que iría a la Sudamericana Como tercero Sería el Sao Pablo Y en cuanto a Binacional de Perú Quedaría cuarto Como último En el grupo D En cuanto al grupo E Como ya les decía Tenemos a Gremio A Universidad Católica A América de Cali Y a Internacional de Porto Alegre Ya les decía Que bueno En este caso En el grupo se va a dar Bueno Va a haber dos clásicos De Porto Alegre Ya que va a haber Uno en la cancha de Gremio Y otro en la cancha de Inter Ya que son seis fechas Las que se disputan Y bueno La verdad que Va a estar muy apasionante Este grupo Ya que bueno Por el clásico Y porque son muy Pero muy buenos equipos Los cuatro Y va a ser muy Pero muy igualada La cosa Ya que los cuatro Vienen muy Pero muy bien En sus ligas Y en Copa Libertadores Por ejemplo Internacional Que ya ha disputado Las fases previas Ha pasado Por grandes equipos Como U de Chile Y ha Hecho muy buenas Muy buenos partidos Y ha logrado Clasificar Hasta este grupo E Y En el caso De América de Cali Viene muy bien En Colombia Universidad Católica Viene muy bien En Chile Y Gremio Viene bastante bien En lo que viene siendo Brasil Con el estadual Bien En cuanto A lo que viene siendo El grupo Yo creo que Los que se podrían Llevar Este Este pasaje A octavos De final Podría ser Universidad Católica Por un lado Y Gremio Por el otro Eso serían Tanto el primero Como el segundo No sabría Decir Quien puede quedar Primero Y quien puede quedar Segundo Pero yo creo Que la disputa Estaría entre ellos dos Y Yo creo que El tercero Sería Internacional De Porto Alegre Que iría A lo que viene siendo La sudamericana En cuanto a América de Cali Quedaría Cuarto Y último La verdad que me fue Muy difícil Este grupo También me van a decir Que estoy menospreciando América de Cali Pero la verdad que no Es que para mi Es un grupo muy difícil Junto con el A Y el E Creo que son uno de los Más igualados Y más difíciles De esta copa Libertadores Y la verdad que los Cuatro equipos Son muy buenos Y bueno Alguien tiene que quedar Afuera Mejor dicho Dos van a quedar Afuera Pero uno tiene el premio Consuelo De quedar En la copa Sudamericana Pero bueno Las cosas son así Esperemos que Por ahí Si alguno es hincha Y está viendo Esperemos que por ahí Su equipo tenga la ilusión De que pueda pasar Octavos Es una mera opinión Solamente Y puede pasar Cualquier cosa En la cancha Así que todavía No está nada Dicho Solamente Yo estoy dando Mi opinión Acerca de cada grupo Y quienes pueden llegar A pasar Pero eso no significa Que se dé En la realidad Ni que yo tenga razón Ni que alguien más Tenga razón O sea Cada uno tiene Sus distintas opiniones Y puede ser respetadas Y deben ser respetadas Porque cada uno Piensa de manera distinta Y nadie Tiene la razón Absoluta En el mundo Así que bueno En este caso Yo creo que América de Cali Quedaría último Pero no porque sea Un mal equipo Sino porque Para mí El grupo Va a estar muy reñido Y bueno Así se van a ir dando Las cosas En mi caso Y en mi opinión Bien Yendo para el grupo F Nos encontramos Como ya les decía Con Nacional Nacional de Montevideo Racing de Argentina Alianza Lima Y Estudiantes de Mérida O Estudiantes de Venezuela En cuanto a quienes pueden ser Los que lideren Este pasaje octavos Yo me decantaría Por Nacional de Uruguay Y por Racing Y el que clasificaría A la Sudamericana Como tercero Sería Alianza Lima Y Estudiantes de Mérida Que era día último Yo creo que La disputa Más que todo En este grupo Va a estar entre Nacional y Racing Ya que bueno Son dos grandes equipos Del continente Y más que todo De Argentina Y de Uruguay En este caso Y Ya se conocen Las caras Desde hace mucho tiempo Y van a luchar Por quien puede quedar Mejor parado En el grupo Y por quien puede Tener La chance De avanzar Como primero Y como segundo En esta Copa Libertadores Rumbo a los octavos De final Y yo creo que Alianza Lima Se va a tener que conformar Con lo que viene siendo La Sudamericana Y Estudiantes de Mérida Va a pasar sin pena Y sin gloria Pero bueno Va a tener la suerte De poder adquirir experiencia Disputando un gran grupo Como es Y contra grandes equipos Como es Nacional Racing Y Alianza Lima Bien Pasando al grupo G Tenemos A Olimpia A Santos A Delfín Y a Defensa y Justicia Yo creo que también Es un grupo Bastante parejo No es Tan parejo Y tan difícil Como era el grupo A Y el grupo E Ya que no hay Tan grandes equipos Pero hay equipos Que en la actualidad Están bastante bien Y que pueden dar pelea En este grupo En el caso De Que sería Clasificado A la Sudamericana Yo creo que sería Santos Y El equipo Que quedaría Afuera Como cuarto Quedaría Para mi Sería Defensa y Justicia No porque Esté haciendo mal Las cosas O porque Esté jugando mal Sino porque Yo creo que La experiencia En esta copa Le va a pasar factura Y Bueno No le va a alcanzar Para clasificar Ni siquiera A la Sudamericana En este caso Quienes pasarían Para mi Bueno Yo creo que Estaría reñido Pero el que Primero Pasaría O sea El que pasaría Como primero Sería Olimpia De Paraguay Y creo que Yo le voy a Poner una ficha A uno de los Que puede ser Equipos Revelación De esta copa Que es Delfín De Ecuador Que muchos En comentarios Me han dicho Que bueno Que He estado también Como Dejándolo de lado Como que Bueno También en Ecuador Ha hecho un gran papel Ha salido campeón Yo me había confundido La vez pasada Ya que Había dicho Que Otro equipo Había salido campeón En cuanto A lo que viene siendo La liga ecuatoriana Pero No era así Y El que había salido campeón Era Delfín Porque bueno Se juega una especie De playoff Luego de la temporada Normal O la temporada regular Uno Creo que El primero al sexto Si mal no recuerdo Se juega como Un playoff Y bueno De ahí sale El campeón De lo que vendría siendo La liga ecuatoriana En este caso Delfín Se ha impuesto Sobre la liga deportiva Universitaria De Quito Si mal no recuerdo En esta En la pasada Liga ecuatoriana Y Yo creo Que es por eso Que si mantienen La base del equipo No sé bien Si se está manteniendo O no Yo creo que Podría llegar A una buena instancia Como son los octavos De final En un grupo Difícil Que tiene Olimpia Y a Santos Y a alguien Como Como defensa Y justicia Un equipo Como defensa Y justicia Que va a querer Buscar también Una hazaña Y va a querer Seguir escribiendo Su historia Pero yo Pondría una ficha Por Delfín Como que va a pasar Por lo menos Segundo A estos octavos De final De la Copa Libertadores 2020 Y para ya Cerrar el grupo Vamos a ir Con el último Grupo H Que vendría siendo Boca Libertad de Paraguay Caracas De Venezuela Y deportivo Independiente Medellín De Colombia Que nada Bueno Yo en este grupo Creo que es más Desparejo Ya que bueno Caracas para mí Está un nivel Por debajo De los tres Equipos Que serían Dim Libertad Y Boca Boca Para mí Creo que está A otro nivel No quiero Como se podría decir No quiero Como tirar abajo A nadie Ni nada Por el estilo Pero Yo creo que Boca Está a otro nivel Y creo que Siempre que juega Boca Tendría la Necesidad Y por como Es Boca Y todo Tiene la necesidad De pasar Como puntero De cada grupo Así que yo Lo voy a poner Como puntero Del grupo Y como segundo Va a estar reñida La disputa Entre el segundo Y el tercero Pero yo creo Que se la va a quedar Independiente Medellín Y tercero Va a ser Libertad de Paraguay Y cuarto Caracas Libertad de Paraguay En este caso Clasificaría Como tercero A lo que viene siendo La Sudamericana Entonces bueno Vamos a repasar Los que vienen siendo Los clasificados Que vendrían siendo Flamengo Y Barcelona De Guayaquil Palmeiras Y Guaraní En el grupo B En el grupo C Peñarol Y Colo Colo En el grupo D River Plate Y Liga Deportiva Universitaria De Quito En el grupo E Viene siendo Gremio Y Universidad Católica En el grupo F Va a ser Nacional Y Racing Los clasificados En el grupo G Va a ser Olimpia Y Delfín De Ecuador Y en el grupo H Va a ser Boca Juniors Y Deportivo Independiente Medellín De Colombia Todos los clasificados A los que vienen siendo Estos octavos De final Así que nada Espero que les haya gustado El video No olviden darle like Comentarlo Compartirlo Y suscribirse Y nada Déjenme en comentarios Que les parece A ustedes Quienes van a ser Los que pasen Los dos clasificados De cada grupo A estos octavos De final De la Libertadores Y quienes pueden Llegar a pasar Como terceros E ir a la Sudamericana En cada grupo Nada Déjenme en comentarios Si por ahí me equivoqué En algo o eso Me lo pueden dejar Tranquilamente Abajo en los comentarios Y me pueden dejar Aclaraciones Y eso Que van a ser Bienvenidas Todo sirve Para ir aprendiendo Y para Seguir creciendo En este medio Y la verdad que Cuanto más apoyo Tenga el video Va a ser mejor Para mí Porque quiere decir Que estoy haciendo Las cosas bien Y nada Espero que les haya gustado Lo que viene siendo Esta predicción O este pronóstico Y espero no haber Ofendido A ningún hincha De ningún equipo Pero bueno Yo creo que esas son Mis opiniones Y cada uno puede tener Opiniones distintas Como ya lo dije A lo largo del video Y nada Todas las opiniones Son respetables Y bueno Tenemos que esperar Que los partidos Vayan diciendo Y vayan decantando A los distintos equipos De quienes pueden ser Los que vayan pasando De ronda Partido a partido Ya se irán definiendo Los grupos Y veremos Al final Quienes son los que pasan Y veremos Si yo acerté O si erré O como fuese Así que nada Nos vemos En un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!